Te mando un fuerte abrazo, gracias por todo, muchas, muchas gracias por todo, y también a esta, ahorita me acuerdo, ya se me olvidó el nombre, me tengo que acordar, mando un saludo, te mando un fuerte abrazo a todos, a todos los que estuvieron ahí, compartiendo con nosotros, y bueno, gracias, gracias también al grupo, al grupo donde estuvimos este viernes pasado, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad es que luego se me van los nombres, la verdad es un placer para mí haber compartido el tema del ego, déjenme de acuerdo, y ahorita les digo, y nos estuvimos ahí en Atizapal de Zaragoza, ahí con el amigo Polo, la verdad es que fue un placer para mí estar con ustedes compartiendo el tema del ego, y bueno, y a todos los que se conectan, el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, para mí es un placer, la verdad es que para mí es un gusto y un placer estar con ustedes, estamos aquí saludando a Atizapal de Zaragoza, Alejandra Vargas, Atizapal de Zaragoza, precisamente donde estuvimos el viernes pasado, en el grupo de todos se llama, en el grupo de todos, este, lo que nos conviene, Blanca, lo que nos conviene, lo que nos conviene se nos olvida, exactamente, de saludos a esta Indiana, gusten verlo y escucharlo, gracias, también a mí, es un placer estar con ustedes, la verdad es un placer y un gusto, Rocío, ah sí, nos vimos ahí Rocío, ahí estuvimos en el grupo de todos, ahí con mi amigo Polo, ahí estuvimos compartiendo el tema del ego, que parece ser que les agradó, les gustó el tema, hablar desde las raíces de lo que es el ego, de la psicología analítica, del doctor Carl Gustav Jung, estar hablando sobre el ego, por qué es, era importante y por qué se toca ese tema, y por qué a veces algunos colegas no lo pueden tocar, porque algunos pues, están más enfocados en la psicología cognitivo-conductual, pero bueno, fue un placer. Ah sí, Alejandra Vargas, que también se tomó una foto ahí, nos comenta, y bueno, pues, ahí andamos, ahí andamos todos, de una o de otra manera, compartiendo un poco, compartiendo, porque como lo hemos platicado, nos beneficiamos todos, todos beneficiamos, yo me beneficio también. Joséfina Arreola, bueno, también pronto nos veremos, pronto nos veremos, la verdad es que no te pierdes de mucho, simplemente para saludarnos, para darnos un abrazo, para agradecer que me permitan hablar, que me permitan compartir con ustedes, porque a veces se nos olvida, que... que... el... bueno, a mí no se me olvide, y ojalá nunca se me olvide, que si yo estoy compartiendo con ustedes, yo soy el que me beneficio. Yo necesito compartir con ustedes, yo necesito hacer con ustedes... hacer con ustedes esa unidad, y compartir con ustedes esa necesidad... duro y al punto... esa necesidad de... de transmitir, de servir, de convertirme en una persona útil, más a aquellos... que en algún momento de nuestra vida pensamos, o no creíamos, ser personas útiles a los demás, más a aquellas personas que en algún momento creímos que no tenía sentido nuestra vida, más a aquellos que llegamos a creer que era inútil nuestro caminar, y a través del tiempo, y a través de... de ir reduciendo ese ego, ajá... de a través de ir reduciendo ese ego, pues vamos comprendiendo... que... que no, que tenemos mucho que compartir, principalmente las experiencias con las que hemos crecido, las experiencias que hemos trascendido, el conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido, tanto como profesionales, como también como... como... como miembros de una agrupación, o como seres humanos, que en algún momento pensamos o creímos, pensamos o creímos, que era inútil nuestro existir. Hoy sabemos que no es inútil, todos tenemos algo que compartir, hay quien comparte el tiempo, hay quien comparte su conocimiento, hay quien comparte su fortaleza, hay quien comparte su... ese... ese profundo... fondo de sufrimiento que nos lleva a una oscuridad brillante, voy a decirlo así. Una oscuridad brillante, y digo oscuridad brillante porque aunque parece oscuro, es brillante porque después con el tiempo agradeces ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, ese momento cuando sientes que se te junta el cielo y la tierra, donde piensas que todo está perdido, donde piensas que todo está acabado, donde piensas que... que todo ha terminado, que todo ha terminado, y sí, todo había terminado, pero había terminado para ese ego, que me impedía darme cuenta quién era yo, y quién verdaderamente puedo ser. Y eso es gracias a través de un camino que vamos recorriendo, y que nunca se termina, porque a la fecha, a la fecha yo sigo descubriendo cosas de mí, a la fecha yo sigo encontrando cosas en mí, sigo viendo cualidades, sigo viendo defectos, sigo... sigo viendo pensamientos, que si bien no los he llevado a cabo, pues es por... no por cualidad, sino porque hay por ahí ciertos temores, ciertos... fantasmas. Entonces, pues hay que trabajar para que esto se pueda... no ir disipando, pero que sí comprendiendo el por qué estoy pensando como estoy pensando, comprendiendo por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, comprendiendo por qué hago lo que hago y cuál es la intención real de eso que estoy haciendo. Y ese es el propósito de nosotros los seres humanos. Ese es el propósito y el objetivo de nosotros los seres humanos. Encontrar el por qué y el para qué estamos aquí. Y que espero que ustedes algún día también lo encuentren, como algunos yo sé que ya lo han encontrado, algunos están en el camino de encontrarlo, algunos lo han encontrado y están en eso, trabajando en ese camino que han encontrado y pues de eso se trata, que nunca nos detengamos, que nunca nos detengamos porque eso es parte de la vida y la verdad es que la vida es maravillosa. en algún momento yo pensé que la vida no tenía sentido, que la vida era gris, era oscura y hoy me doy cuenta que no es así, no es así, hoy me doy cuenta que la vida tiene un propósito, tiene un sentido y que el dolor no tenemos por qué estar huyendo del dolor, el dolor es parte de la vida, el dolor me da conciencia, el dolor me invita a crecer, el dolor me invita a transmitir, a crecer y me invita a transmitir, a transmitirlo para que la gente no huya del dolor, como en algún momento pues llegamos a oír a través de la, de la, llegamos a oír a través de dormir, del estudio obsesivo compulsivo, del quehacer, del alcohol, de las drogas, a través de relaciones tóxicas, a través de volverme adicto a un ser humano que creo que yo, creo yo que es una de las peores adicciones cuando te vuelves adicto a un ser humano porque, porque produce mucho dolor, produce mucho sufrimiento. Y bueno, pues es el objetivo, la verdad, es el objetivo de compartir y gracias por permitirme compartir, gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes y en estos momentos pues más aún. Y como no hay un tema así en específico, vamos a hablar de quien corresponda, quien corresponda, un tema que, que nos ha salido de la manga, ¿no? por aquí andamos dando saludos aquí a San Barcos, Guatemala, he visto que me han escrito de Durango, me han estado escribiendo de aquí de Mesa, de la Ciudad de México, saludos a todos, la verdad es que les mando un caduroso abrazo, les mando saludos, les mando lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. La verdad es que la verdad es que para mí es un placer estar así conectados con ustedes. Y bueno, dicen que si la ansiedad se asocia con el ego, bueno, lo que pasa es que el ego te va a morir y entonces el ego buscamos aparentar lo que no somos y en esa miedo a que se te vaya a caer la máscara pues genera ansiedad, imagínate cómo no va a generar ansiedad el temor a que se te vaya a caer la máscara y que descubres realmente quiénes somos, claro, que genera ansiedad, qué van a pensar los demás, qué van a decir los demás de mí. Entonces, pues sí, dice, ¿será que un propósito para nosotros? Si Dios está dentro de ti, entonces sí tiene un propósito, pero tienes que encontrarlo y descubrirlo, claro que sí. y de los cuatro acuerdos Ángel Torres, no, pues es un tema que lo da Miguel Ruiz, mejor pide a Miguel Ruiz leete el libro para que me hagan de los cuatro acuerdos. Alejandra Lavando pide que hablemos de locuria, no te sientas culpable, disfruta tu sexualidad. Mira que la locuria generalmente se presenta más frecuentemente en las personas alcohólicas, alcohólicas, entonces, y el neurótico no, el neurótico apenas. Mi Yupita, acabamos de hablar de autosabotaje hace como 20 días, búscalo, allá atrás, ajá, búscalo en otros programas, atrás, como dos, tres programas atrás, hablamos de eso, del autosabotaje, mi Yupita, y de la locuria, el neurótico nunca ha disfrutado sexualidad y cuando la disfruta ya se siente lucurioso, entonces, bueno, eran cosas que tenemos que vivir, y si yo soy neurótica, y hablan de la apatía, la apatía puede ser por depresión, la apatía puede ser por aburrimiento, la apatía puede ser porque no he elegido yo el lugar donde estoy, o no he elegido yo hacer lo que estoy haciendo, no lo he elegido yo, entonces, ¿cómo no vas a tener apatía si tú no has elegido estar donde estás? No lo has elegido, no lo has elegido y entonces al no elegir estar donde estás, al no elegir hacer lo que estás haciendo, entonces te prefieren una profunda apatía, ya, pausa, varela, no sé qué andes leyendo, pero a lo mejor pregúntale a los que lees de esas preguntas que haces, porque no sé ni dónde lo sacas, eso que estás preguntando, ¿cómo vas a decir? El universo conspira, si yo soy parte del universo, entonces, ¿qué concepto tienes de universo? ¿Qué concepto de universo tienes? Y bueno, dependiendo de del concepto que tengas de universo, este ya no sabe ni qué decir, dice, háblenme de quinto acuerdo o puedo hablar de la familia nuclear, ¿qué concepto de la familia nuclear? Cuando uno elige estar donde está, cuando uno elige hacer lo que uno quiere hacer, no puede haber aburrimiento, el aburrimiento o la apatía es una señal que me indica que lo que tenía que aprender de esa experiencia ya lo aprendí, y entonces, como ya lo aprendí, entonces, pues, ya no me hallo en ese lugar, el espíritu de todo ser humano lo lleva a buscar nuevas aventuras, nuevos caminos, nuevas experiencias, el aburrimiento y la apatía, pues, proviene de que estoy haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y el ser humano no puede estar viviendo rutina, bueno, sí puede, pero empieza a haber una apatía, un desgano y una falta de interés a vivir, entonces, yo por eso siempre les he dicho y les procuro decir, vamos, rompan la rutina, hablamos nuevas líneas de tiempo, atrévanse a salir de la zona de confort, vámonos a la zona desconocida, atrévanse a hacer cosas nuevas e interesantes, pónganse a leer, pónganse a practicar, pónganse a a experimentar experiencias nuevas, diferentes, lugares nuevos, diferentes, atrévense a crear, atrévanse a experimentar, a vivir, a salirse de esa zona de confort, váyanse a la zona desconocida, váyanse a la zona misteriosa, ahí es donde está la vida, ahí es donde Dios se encuentra, ahí es donde surge la magia, ahí es donde están los milagros, pero nunca los vas a encontrar ahí, en pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo, no, ahí no vas a encontrar nada, ahí no lo vas a encontrar, entonces, vamos a salir, vamos a salir de esa zona, atrévete a estudiar, ponte a estudiar algo, ponte a estudiar algo, anímate a aprender algún arte nuevo, pintura, ponte a dibujar, a hacer lo que quieres hacer, atrévete a a practicar un instrumento musical, atrévete a cantar, entonces, todo ese tipo de experiencias que tú, ese tipo de experiencias que tú te atreves a vivir nuevas en ti, te conoces, porque conoces tus capacidades, te das cuenta de tus capacidades, te das cuenta de tus potencialidades, te das cuenta de lo que puedes ser capaz de ser y de hacer, saludos Anita, pero necesitamos vivir algo nuevo, necesitamos atrevernos, atreverse a practicar los pasos, por ejemplo, atrévete a practicar los pasos, atrévete a ya no pedirle a Dios, ahora atrévete a decirle a Dios lo que genera tu mente enferma o tu alma que está saturada de emociones y de sentimientos que te estorban o de una mente que no puedes controlar, atrévete a platicárselo a Dios, atrévete a escribir sobre tu pasado para que puedas reconocer la sombra que hay dentro de ti, atrévete a escuchar a Vivaldi, como ahorita dice Fernando Cruz, ya deja de estar escuchando reggaetón, atrévete a escuchar música clásica, atrévete a escuchar una apertura, música de ópera, un concierto, a Franz Liszt, a Beethoven, a Mozart, atrévete a escuchar música clásica, música instrumental, atrévete a escuchar, porque la música te lleva a una vibración diferente a la que estamos acostumbrados, atrévete, por ejemplo, a hacer una caminata sola o solo, atrévete a ir al cine solo, atrévete a llevar a cabo un proyecto, atrévete, 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 ¿saben la gente por qué no se atreve? por temor a equivocarse, por temor a fallar, por temor a cometer un error, y entonces su ego le dice, no, no te atrevas, porque si te atreves, te vas a equivocar, va a haber un error, y que van a pensar de ti, se pueden dar cuenta que has cometido un error, pero yo no les llamo errores, y ya hemos platicado al respecto, yo no les llamo errores, a lo que le llamamos errores, para mí, es una enseñanza, es un aprendizaje, estás aprendiendo algo que no te habías dado cuenta que tenías, estás aprendiendo, te estás atreviendo, estás intentando descubrir algo dentro de ti, y que no sabías, dice, si se atreve y siempre se falla, se sigue intentando, bueno, si siempre se falla, es porque lo que estoy intentando, no funciona, entonces lo voy a intentar de otra manera, y lo voy a intentar de otra manera, y voy a arrancar de una manera, y si no arranco de otra manera, y ahora lo hago de otra forma, y de otra, y de otra, y de otra, y de otra, pero un guerrero nunca renuncia a lo que quiere, no importa cuántas batallas pierda, pero la guerra no ha terminado hasta que ya no estemos aquí en este plano, entonces, yo lo que los invito es a que vivamos, a que vivamos una experiencia nueva y diferente, atrévete a hacer algo que no has hecho, atrévete, vívelo, experimentalo, pero si no lo vives, si no te atreves a vivirlo, si no te atreves a crearlo, entonces, entonces, ¿cómo vas a conocer las grandes capacidades que tienes? ¿Cómo vas a elevar tu valor si siempre has creído que no tienes los méritos suficientes? Atrévete a conseguir para que eleves tus méritos y este eleva tu valía, entonces, pues es lo que yo generalmente les sugiero que hagamos y les invito que nos atrevamos a hacer ya deja todo miedo los sentimientos salva que el fuego deja el huevo nueva y brilla pues sí, a lo mejor no tan fácilmente te va a causar un proceso pero por eso les decíamos atrévete a practicar los pasos atrévete a checar de dónde aprendiste la manera de pensar que aprendiste de dónde viene de dónde vienen tus juicios de dónde vienen tus ideas de dónde viene tu sistema de creencias quién te lo enseñó realmente son tuyas y de quién de dónde las aprendiste necesitamos ponernos a trabajar en ello y ese es el problema por ejemplo ahorita que decía una persona me acordé de alguien que me decía de por qué no podemos romper relaciones destructivas y entonces yo le decía bueno es que tenemos miedo a salir de nuestra zona conocida y entonces prefiero estar con la persona con la que no soy feliz pero que conozco que atreverme a conocer algo nuevo y diferente y no precisamente no precisamente tiene que ser otra persona no precisamente no precisamente tiene que ser otra persona puede ser el vivir sola algo que yo he comentado si vive sola aprende a ser feliz sola aprende a ser feliz solo si estar acompañado no es mejor que cuando estaba solo o sola entonces mejor sola mejor solo atrévete entonces no vas a conseguir nada viviendo lo mismo lo mismo es más les voy a decir algo el sufrimiento es una ilusión el sufrimiento es una ilusión solamente lo tengo aquí y solamente la persona que sufre lo tiene en su cabeza nadie más lo tiene más que tú atreverte a romper esa ilusión arriesgarte yo sé que mucha gente hoy vive diferente gracias a que se atrevieron a hacer algo nuevo y diferente yo sé que mucha gente hoy está disfrutando y saboreando las mieles de un negocio y de un nuevo trabajo de una libertad de una casa de una carrera o profesión de un estilo de vida diferente o viviendo en un país diferente gracias a que se atrevió y que tuvo que enfrentar su miedo pero no esperes no esperes a que llegue eso que tanto deseas no esperes a que llegue eso que tanto buscas solo porque te sientas y empiezas a orar o empezamos a cantar una alabanza ¿no? y a deseo Fernando Cruz atrévete a comer algo diferente perfecto pon a prueba tus programaciones ponlas a prueba si no te han funcionado porque sigues haciendo las mismas cosas mucha gente no está conforme en el grupo donde está pero ahí sigue y en el fondo sabe que no va a conseguir más hay gente que sabe que si el grupo no le ha funcionado es porque él no está practicando nada y entonces ahí quédate y ahora atrévete a practicar tus pasos atrévete enfréntate a tus miedos enfréntate a ti y si me equivoco aprendes no hay no hay un juez que te esté juzgando y aquellos que te juzgan recuerda que la gente juzga de acuerdo a como vive pero tú atrévete atrévete a dejar lo que ya desde cuando quieres dejar atrévete a conseguir aquello que tanto quieres atrévete a soltar lo que no has querido soltar atrévete a vivir atrévete a decir un perdón atrévete a decir un perdón a mí atrévete a decir gracias atrévete a ver un día a quien tú creías como tu peor enemigo a verlo como lo que es un gran maestro un gran maestro que te está enseñando lo que tus mejores amigos no te han enseñado te está enseñando una parte vulnerable te está enseñando una parte que ni tus mejores amigos te pudieron haber dado por lo tanto atrévete a ver a tu enemigo como un gran maestro atrévete a ver de las peores experiencias esas las peores experiencias como la plataforma donde tú arrancaste y comenzaste ese camino de trascendencia nunca se comienza en el placer y en la comodidad se comienza en el dolor en el sufrimiento en la carencia cuando todo todo lo tienes en contra ahí es donde se comienza todo ese aprendizaje nadie nació sabiendo nadie felicidades rocio felicidades si vamos a atrevernos a hacer algo nuevo y diferente vamos a atrevernos a experimentar cosas nuevas experiencias nuevas con personas nuevas en lugares nuevos comida como dice mi tucayo este como dicen comida nueva atrévete a vivirlo al final sabes que te vas a llevar de todo esto lo que viviste lo que experimentaste lo que sentiste eso es lo que te vas a llevar eso es lo que te vas a llevar no te vas a llevar nada más más que la experiencia tu casa se va a quedar tu auto se va a quedar tu dinero que tienes en el banco se va a quedar tus joyas se van a quedar tu ropa se va a quedar tus zapatillas tus relojes tus bienes se van a quedar y tu cuerpo también se va a quedar nada te vas a llevar pero la experiencia de haber experimentado la experiencia de haber vivido wow eso si te lo vas a llevar apenas hace poco en un compartimiento les decía a veces tenemos miedo a morir pero la verdad si tienes miedo a morir es porque no has vivido lo suficiente porque no has vivido plenamente si tu vives vives experimentas te atreves vas vienes cuando una persona vive plenamente claro claro que no tiene miedo a morir hace poco mi compañera me ponía el ejemplo bueno hace poco hace unos años imagínate imagínense lo siguiente fíjense vamos a hacer esta analogía vamos a hacer la analogía de que estamos en un en un en un parque de diversiones llegamos temprano nueve de la mañana a esa hora abren el parque de diversiones donde están todos los juegos todos los juegos ahí están todos 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 los juegos están desde el más común que es la rueda de la fortuna hay montañas rusas hay infinidad de juegos para que te diviertas hay simuladores etcétera etcétera y entonces tú por miedo no te subes y entonces tú por miedo postergas las cosas y entonces te justificas para atreverte a vivir eso nuevo te justificas si no te atreves o buscas situaciones externas como pretexto para justificar el por qué tú no te diviertes en el parque de diversiones si me explico bueno esto lo he platicado con algunos en los en los grupos de psicoterapia le llaman que son las tres herramientas que el ego usa para que tú no crezcas para que tú no avances porque el ego teme morir el ego tiene miedo al cambio el ego no quiere que tú cambies el ego no quiere que tú avances el ego no quiere que te atrevas a crecer porque teme morir entonces por tal motivo usa tres herramientas cuáles son la espera luego después mañana eh otro ratito el lunes comienzo la dieta ah ya el lunes comienzo me voy al gimnasio el lunes después ahora que acabe la pandemia ahora que acabe el año ahora que acabe el mes ahora que comience el próximo año y entonces espera y esperamos 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 y esperamos y no nos damos cuenta que estamos metidos en una trampa de nuestro ego estamos metidos estamos metidos en una trampa de nuestro ego que nos impide avanzar la segunda son justificaciones es que no tengo dinero es que no sé es que no puedo es que no tengo es que no debo mira si no es una ley que va en contra de la naturaleza como el matar como transgredir a otro ser humano faltar el respeto atrévete a hacer lo que quieras hacer atrévete pero buscamos pretextos para justificar nuestro no avance pretextos y pretextos vas a encontrar muchos yo recuerdo que en Alcohólicos Anónimos había un libro o folleto que decía que el libro adoraba los pretextos algo así la verdad es que nunca lo leí dije con los míos para qué quiero leer más para qué y después viene el tercero y el tercero es combates afuera o sea siempre creer que el problema está afuera siempre creer que mis discusiones están afuera es que si él cambiara es que si aquella me atendiera es que si aquel no dijera es que si aquel me amara es que si ella regresara es que si aquella me aceptara es que si ellos me reconocieran ¿me explico? y entonces ante la espera ante la justificación y ante el combate esa afuera que son tres herramientas que usa el ego para yo autoengañarme y no avanzar entonces no avanzo no avanzo y ahí me voy a estar quedando siempre ahí me voy a estar quedando siempre justificándome y no avance y no avanzo y no avanzo y entonces tarde o temprano a veces la vida te empuja yo lo he comentado tarde o temprano a lo que tanto le temes tendrás que enfrentarlo tarde o temprano ajá tarde o temprano y no necesariamente somos once pasos de la magia no eso lo incluyeron en la magia pero eso desde antes desde antes se manejan estos 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 puntos importantes de hecho de hecho estos estos argumentos que usamos los seres humanos siempre los hemos usado esos pretextos para justificarlos pero tarde o temprano tendremos que enfrentar esos temores tarde o temprano tendremos que hacer lo que por tus justificaciones por tus miedos y por creer que el problema está afuera no has avanzado y tendrás que enfrentarlo y entonces es lo que nos pasa en el parque de diversiones no te subes a este juego luego después más adelante al ratito y entonces pasan las 10 las 11 las 12 la 1 las 2 el parque lo cierran a las 7 de la noche y dan las 3 y cuando dan las 4 te dicen este y les informamos que el parque va a cerrar una hora antes no van a cerrar a las 7 de la noche van a cerrar a las 6 de la tarde y son las 4 de la tarde te quedan 2 horas y estuviste desde las 9 10 11 12 1 2 6 horas justificándote porque no te subes a los juegos y faltando 2 horas te quieres subir a todos los juegos faltando 2 horas te quieres subir a todos los juegos y temes que te digan ya vamos a cerrar el parque retírense por favor y eso es lo que le pasa a la gente que tiene miedo a morir porque porque dime que estás haciendo hoy por tu vida dime que estás haciendo hoy que digas wow el día de ayer fue maravilloso wow este fin de semana fue exquisito wow fue una aventura la que viví este este día fue increíble compartir mi tiempo con estos amigos estos conocidos hice nuevos amigos descubrí algo en mí comí sentí escuché saboreé cosas nuevas y diferentes te faltan 2 horas para que sea en el parque y quieres hacerlo todo y me preguntan que si el ego tiene que ver con la ansiedad lo explico eso es lo que te quiero invitar está pasando es una ilusión vive experimente para que podamos terminar diciendo señor cuando gustes lo he vivido lo he experimentado adelante 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 vámonos porque sé que la muerte es parte de la vida y lo que tenía que aprender experimentar saborear escuchar ver oler sentir ya lo conseguiste entonces ahora ojo que se los diga la gente que hace lo que les digo porque también mucha gente te va a querer motivar pero de su vida han hecho una mierda anda échale ganas sí pero tú tampoco te mueves por algo te lo digo que te lo diga quien ha creado que te lo diga quien se mueve pero no permitas que te desanimen que te desanimen aquellos que están haciendo de su vida también una mierda no están haciendo nada dicen ándale anímate 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 pero esta persona sigue viviendo con su tumor con ojos ándale échale ganas pero sigue con su trabajito del cual se siguen quejando te dicen que te muevas que te animes pero no siguen en su mismo circulito o su mismo grupito ratonero donde no salen de ahí ajá entonces que te lo diga la gente que también que te enjuice que te juzgue los que tú ves que se están moviendo que están accionando que están compartiendo que están transmitiendo que se están saliendo de su zona de confort pero no permitas que te juzguen no permitas que te ataquen no permitas ni hagas caso a aquellas palabras de personas que tampoco se mueven que tampoco se mueven si es tu padrino que sea un padrino de acción no un padrino de tiempo si es una madrina que sea una madrina de acción no una madrina de tiempo que si es un guía espiritual como siempre lo dije mírale como vive mírale como vive vale entonces pues vamos a a movernos vamos a a trabajar en ello y bueno déjenme decirles que está un proyecto este ya después de que hemos hablado sobre esto pensamos que este fin de mes el lunes fin de mes no sé si el último ajá pensamos a la psicóloga Ana y su servidor a hacer un programa sobre el amor lo pensamos en el mes de febrero no se pudo porque tuvimos la necesidad se nos juntó con el compartimiento del grupo el mensajero entonces ella me invita para que compartamos un lunes recuerden que el horario de ella era este lunes entonces lo vamos a hacer este lunes que viene bueno este último lunes es de mes el tema del amor donde ella nos hace el pavor ya de cambiar de horario al día martes su servidor va a estar el día lunes la verdad es que tuvimos la necesidad de cambiar tuvimos la necesidad de 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 cambiar estos últimos estos este semestre ajá del martes al lunes pero bueno ya lo veremos después ok entonces pues ajá entonces pues bueno vamos a hacer lo posible porque se lleve a cabo esa junta entre la psicóloga Ana que está acá con nosotros en visión colectiva radio y su servidor en ese programa donde pensamos hablar el concepto del amor desde todas las visiones que se pueda dar ajá entonces muchísimas gracias esperemos que nos acompañen en ese en esa reunión que vamos a tener próximamente y bueno pues los invito para el día déjenme ver cuando los invito déjenme decirles que vamos a estar en Luisiana en Luisiana a ver por aquí está la información 8 9 y 10 de abril vamos a estar antes recuerden que en marzo este vamos a tener esa reunión ahí en Luisio colectiva radio con el tema de amor abril 8 9 y 10 vamos a estar en Baturú Luisiana y ahí ahí pues en Baturú Luisiana pues vamos a dar un taller donde en ese taller que es el número 6 compartimos con otras personas la verdad es que es un lugar maravilloso es increíble ese lugar la verdad es que es algo que se transmite y que se ha hecho un hábito compartir con estas amigas de ya de Luisiana de un grupo Alanón compartir con ellas ese taller donde hablamos de psicología de espiritualidad de iniciación es algo increíble y maravilloso Jurch Esteban toda la información la encuentras en mi página ahí la encuentras toda la información ¿vale? y déjeme decirles porque luego también si bueno les voy a comentar déjenme aquí aquí ahí está ya miren ¿cómo te voy a poner lugares Jurch Esteban si ni los que me invitaron a compartir muchos ni siquiera tienen el lugar donde va a ser el evento nada más apartaron fecha nada más apartaron y y el lugar de donde voy a ir y apartaron fecha pero ni ellos tienen ni siquiera si hay el salón el grupo no tiene el tema o sea ¿cómo les vamos a informar? eso se informa lo repito porque me lo preguntan ay estoy viendo que va a venir aquí a Durango ay estoy viendo que va a venir a tal y yo les digo ¿cómo ¿cómo quieres que te informes si los del grupo saben? o sea los del grupo saben que voy a ir ya apartaron la fecha pero ni siquiera tienen lugar no han contratado ni el lugar o a lo mejor va a ser en su grupo no sabemos el tema no sé el horario entonces sé que va a ir va a ser ahí se está informando el lugar específico el horario y el tema específico eso se va a dar una o dos semanas antes ¿ok? digo para las personas que me andan preguntando y preguntando ¿qué va a entrar? Angélica Jiménez dice que quiere verme allá en Luisiana pues sí ahí está la información la acabo de dar puedes verme allá en Luisiana ahí está la información es en Baston Rouge vamos a estar ahí para quien quiera pues con gusto ahí podemos estar este si gustas pues ahí ahí podemos estar todos ¿ok? dice seré yo rebelde sin causa pues ojalá ser rebelde con una causa porque eso de ser rebelde y sin causa pues es lo que ha llevado a muchos a tener pérdida de tiempo y estar rebelándolos ante todo pero ni siquiera lo hicimos con nosotros entonces vamos a ser rebeldes pero por una causa vamos a ponerle un propósito y que esa rebelión sea contra mí mismo acuérdense que mi guerra no está afuera mi guerra está dentro de mí ¿vale? entonces pues sé que este fin de semana voy a estar en Linda Vista no sé muy bien de que me checo por ahí por por el Deportivo 18 de Marzo entonces ya les informaré en ese momento ¿les parece? bueno pues me dio gusto volver a estar aquí con ustedes saludos a Santiago Acosta desde Iztapas y Guatanejo grandes amigos ahí de que los quiero muchísimo a mis amigos de Iztapa de Durango de Dallas Texas del Perú ni se diga amigos de Guatemala que se conectan de Bajo Rus Dallas Texas que se conectan de Utah Ciudad de México Nezahualcoyo de Catepec les mando un fuerte abrazo mi querida amiga Blanca Salazar una amiga de la infancia no de la infancia pero éramos adolescentes cuando nos conocimos mi querida Blanca te guardas este saludos querida amiga Eric Medina Moreno saludos también a todos los que se conectaron les mando un fuerte abrazo bendiciones Mayve saludos desde Ecuador Mayve saludos Ecuador gracias Rocío Naza saludos Alejandro Alavando Cristina Sánchez Eric Medina Moreno si en Villa Victoria está avanzando el proyecto ahí vamos ayer estuve en Villa Victoria y en en ese lugar este ya estamos avanzando un 75% el lugar donde me voy a ir a vivir vamos a estar por ahí ahí vamos ahí vamos a ver cuando alguno le estoy a ver si se alcanza en su lugar desde Lin Cañas Murillo te mando un fuerte abrazo Claudia Reyes parece que tenemos sesión a ratón Maribela Barajas mi querida Estela Castellanos te mando un fuerte abrazo el viernes voy a estar por ahí Estela Castellanos Miridiana Reyes un fuerte abrazo Viri te mando un fuerte abrazo Elsa González gusto en verlos a todos los quiero mucho les mando un fuerte abrazo bendiciones hasta pronto y y ya saben ya saben eh atrévanse a vivirlo hoy hoy hasta pronto bye no 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 ni o no no